Un mensaje para todos, gracias por elegir al que suena más mejor que todos Gracias por hacerme coro y por NMD cuento lo coro Y gracias a tome y co-colo y a las menores que yo la adoro A esto le dicen mixto y otros le llaman álbum Yo lo vendo yo mismo cuando vine a Denver y Platinum Un saludo a los míos, dos niggas know that I got them No matter what the problem, la actitud is to resolve them La gran manzana de álbum, capéalo por iTunes Manito y prepárate que el room is coming soon Dos niggas they can't zoom in whenever I'm in the room Es que la era del unitún no pasó del mismo tuntún Exploté como una volún, exploté sin usar o chun Le pasé rápido, chun, a todos y todos cintas de lambón Come on, come on, ya yo lo agarre, come on Es que si no me dan pa' mi pan, tengo que actuar como un musulmán Tengo que actuar como un alacrán, tengo que llévame de refrán Tengo que cumplir con mi plan porque los míos no me lo dan Yo como espagueti con pan, escupo barras que suenan pan Estos raperos son todos mis fans y están pulsando, ¿cuál es tu afán? ¿Dónde que están? Que no lo veo Yo fácil me lo buceo y lo hago, veste bien feo Pero no creo que deba cansarme, lo veo Mejor te dejo pa' que oiga el reto de este trabajo Oh, ok, ok Este es el remix Hoy me levanté contigo en la cabeza Qué tristeza Negrita regresa Tu belleza, tu aroma a frambuesa Tu nobleza, te extraño Vanessa Porque tú estás actuando como que ya no te interesa Yo por tal de su envergüenza hoy sufro la consecuencia Delanto de mi audiencia Te ruego por clemencia Esto es una emergencia Please, negrita, piénsalo dos veces Ya William tiene un año y cuatro meses Y si él no nos tuviese a su lado ¿Quién lo mece? ¿Quién lo crece? ¿Quién le ofrece el amor de papi y mami? Tú sabes que estoy ajuntando pa' comprarme una casa en Miami Tú sabes que estoy trabajando para un día ganarme un Grammy Pero esto no me vale nada si yo no lo puedo gozar con mi mami Chula, mi bambúa, mi flaca, mi greñúa Quiero verte desnúa Regresa mami chula ¿Por qué tanto tú dura? De maldita amalgura Enfermo sin la cura Yo necesito ayuda Mi corazón está en el zapacón, en la basura Y lo único que me queda es un micrófono y esta escritura ¿Quién le ofrece el amor de papi y mami? El trato del patio en el ritmo y todo Todo el mundo con la mano arriba Que viva mi romo, que viva mi chiva Todo el mundo que está medio mareado Hasta ahora no importa si huele a bacalao Que te ve que tú eres un venao Son las cuatro y tu mujer no ha llamado Y tú di que aquí emborrachado Te están pegando los cuernos mamao Un mensaje para todos Gracias por elegir al que suena más mejor que todos Gracias por hacerme coro y ponerme di cuento locoro Y gracias a Tommy Cocolo y a las menores que yo la adoro A esto le dicen mixto y otros le llaman álbum Yo lo vendo yo mismo cuando vine a BMW y Platinum Un saludo a los míos, don niggas know that I got them No matter what the problem, la actitud is to resolve them La gran manzana de álbum, capéalo por iTunes Manito y prepárate que el boom is coming soon Don niggas I can assume in whenever I'm in the room Es que la era del unitún no pasó del mismo tuntún Exploté como una volún, exploté sin usar o tún Le pasé rápido a todos estos cintas de lambón Come on, come on, ya yo lo agarre, come on Porque si no me dan pa' mi pan Tengo que actuar como un musulmán Tengo que actuar como un alacrán Tengo que llévame de refrán Tengo que cumplir con mi plan Porque lo mío no me lo dan Yo como espagueti con pan Y equipo barra que suenan pan Estos raperos son todos mis fans Y están portando ¿Cuál es tu afán? ¿Dónde que están? Que no lo veo Yo fácil me lo bufeo Y lo hago veces bien feo Pero no creo que deba cansarmelo de yo Mejor te dejo Pa' que oiga el reto de este video Hoy me levanté contigo en la cabeza Qué tristeza Negrita regresa Tu belleza, tu aroma a frambuesa Tu nobleza, te extraño Vanessa Porque tú estás actuando como que ya no te interesa Yo por tarde sin vergüenza Hoy sufro la consecuencia Delante de mi audiencia Te ruego por clemencia Esto es una emergencia Please, Negrita, piénsalo dos veces Ya Winian tiene un año y cuatro meses Y si él no nos tuviese a su lado ¿Quién lo mece? ¿Quién lo crece? ¿Quién le ofrece el amor de papi y mami? Tú sabes que estoy adjuntando Pa' comprar una casa en Miami Tú sabes que estoy trabajando Pa' un día ganarme un Grammy Pero esto no me vale nada Si yo no lo puedo gozar con mi mami Chula, mi bambúa Mi flaca, mi greñúa Quiero verte desnúa Regresa mami chula ¿Por qué tanto tú duras? Se maldita amargura Enfermo sin la cura Yo necesito ayuda Mi corazón está en el zapacón En la basura Y lo único que me queda Es un microfón Y esta escritura ¡Se encanto del patio! ¡Si usted está en el zapacón! ¡Sí! ¡Si usted está en el zapacón! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Buey! ¡Dígame a BAY! ¡Buey! ¡Para todo el ciudadano! ¡Para mi gente el lice! ¡Todo el mundo bebé! ¡O play! ¡Todo el mundo jubre! ¡TÚA LEY! La nota me tiene con los ojos mami Ando con cinco mamotas en una escalade ¿Quiú wanna play? Enseñame el con la ley Que hoy vamos a romper la ley Cuando salgamos esta ley